Hola a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este video y ya tenía rato queriendo subirlo y es que nos juntamos varias amigas latinas para hacer este video en agradecimiento a ustedes, a los suscriptores, a ti que ves este canal y que ves el canal de mis otras amigas que juntas somos con el hashtag Latinas Unidas y pues bueno, quédense viendo este video de agradecimiento para ti que estás ahí detrás de esa computadora, detrás de ese iPhone, detrás del aparato que sea, viendo nuestros videos. Muchas gracias por este año lleno de muchas cosas y bendiciones para mi canal y también para el canal de mis amigas. Les deseo lo mejor a ustedes, a sus familias en esta temporada y los dejo con el video. Hola, yo soy Sandra Cires. Mil y mil gracias. Yo soy Giovanna, conocida como Ravana. Gaby de Gaby Tips. Soy Carolina Ortiz. Soy Lola. Soy Maki. Cindy Limón. Soy Paola. Y hoy nos hemos unido para darte gracias. Gracias por el apoyo, los likes, por ver nuestros videos. Gracias por los comentarios que nos animan a seguir. Gracias por suscribirte a nuestros canales. Gracias por inspirarnos a ser mejores, a ser creativas y persistir en nuestros sueños. Gracias por estar en esta y en todas nuestras redes sociales apoyándonos y creyendo en nosotros. Gracias por demostrar que las personas buenas somos más. Y que la distancia no es impedimento para acercarnos. Por acompañarnos en nuevas etapas de la vida y crecer junto a nosotros. Este mensaje no se trata de nosotras, sino de ti porque tú nos importas. Este 2016 queremos que sea tu año el año que hagas tu sueño realidad. Que seas lo mejor que puedes ser en cada área de tu vida. El año que te conectes con tu grandeza, con tus pasiones, con tu fuerza interior. El año en el que trabajas, madrugas y te preparas para que tus objetivos se cumplan. Que dejes de esperar que las condiciones de tu vida sean perfectas para que todo pase. No veas tu mundo como una tragedia ni a ti como víctima. Tú eres la creadora de tu destino. Vive tu vida con responsabilidad y asumiendo cada reto y superándolo. Total, los problemas siempre van a existir. Para de esperar una madrina que se te parezca y te cumpla todos tus sueños. Y seas tú quien genere nuevas oportunidades para tu vida, para tu futuro y para los que te rodean. Este 2016 es hora de avanzar, de prepararse y de tomar decisiones. Porque al igual que tú, yo también tuve obstáculos. Y aún los tengo. Mucha gente no creyó en mí, en mis sueños y proyectos. Pero no me rendí, ni abandoné lo que yo creía, así que tú tampoco lo hagas. Todavía siento tanto miedo como tú, pero no le doy tanto poder que me impida avanzar. Pienso en mis metas y en lo que quiero de mi vida. Y eso es más grande que los no de mi cabeza. Haz que tus sueños sean más grandes que tu pereza, que tu voluntad más persistente que tus obstáculos. Sacude lo malo y ábrete a un año nuevo. Vive el amor empezando por ti. Ámate, respétate, crece, trabaja en tu interior. Cree en ti, en que tú puedes hacer tus sueños realidad. Yo creo en ti. Prepárate, capacítate, aprende cosas nuevas todos los días que te ayuden a conseguir ese sueño. Trabaja por él, visualízalo, persiste mucho. Se necesita de mucha disciplina para lograr las metas. Trázate metas que puedas medir, alcanzar, poner fecha de cumplimiento. Porque una meta sin fecha es un sueño sin cumplir. Que dependan de ti y no de tu entorno. Tú eres parte de nuestro sueño y hacer que tu vida sea mejor es nuestro propósito. Nos encanta saber que hemos aportado algo con consejos de salud, belleza, moda o simplemente bromas. Tú eres importante para nosotras. Queremos verte feliz, realizada, en paz. Porque cuando las mujeres creemos en nosotras podemos lograr cosas maravillosas. Hoy nosotras estamos unidas con el hashtag Latinas Unidas porque nosotras juntas podemos lograr más, crecer más, transformar más. Demostremos que las Latinas Unidas son una fuerza. Que nadie puede parar, así que únete a nosotras porque juntas podemos lograr todo lo que nos proponemos. Comparte con nosotros tu sueño en redes sociales utilizando el hashtag Latinas Unidas. Queremos conocerlos y ver cómo la buena energía de nuestros deseos inspiran a más mujeres. Porque el sueño de una es el sueño de todas. 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 De todas. Tu sueño es también el mío.